La famosa caspa es un problema molesto de salud. No se va de la cabeza, lo llena uno de suciedad, se ve uno impresentable y muchas veces la solución está al alcance de las manos. ¿Qué puede hacer usted en su casa para poder eliminar la caspa? ¿Cómo solucionarla si es que usted conoce la causa? Todo se origina en poder solucionar la raíz. De manera que en el video voy a ver cuáles son las causas más importantes y las técnicas más efectivas para eliminar la famosa caspa de una vez por todas. Un cordial saludo a todos, doctor Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de doctorlandívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no ve el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su salud, visite doctorlandívar.com. Y quédese hasta el final del video en Derevetips y videos relacionados con este tema. La caspa que muchas veces nosotros cargamos sobre la cabeza o los hombros ya cuando se vuelve un problema crónico y molestoso de salud, es una situación en la que se forma escarcha de la piel muerta que va saliendo del cuero cabelludo. En algunas ocasiones puede ser causado por un problema nutricional donde no llegan ciertas vitaminas a la piel. En otras puede ser una mala higiene, de repente incluso un problema de hongos, de cándida, de crecimiento bacteriano que no debería estar ahí en primer lugar. Pero ¿cómo se hace para eliminar la caspa? ¿Cómo hacer para que su cuerpo verdaderamente combata la situación? Y usted no tenga que estar dependiendo diariamente de algo y un parche para algo que se debería solucionar de una vez por todas. De manera que en el video, ¿cuáles son las causas más importantes y las técnicas más efectivas para eliminar la caspa que usted tiene en su organismo? Y ¿cómo hacer para revertir este problema de salud? Número 1. Elimine los hongos que tienen la piel. En algunas ocasiones la caspa que usted puede tener sobre la cabeza puede ser causada por un sobrecrecimiento de hongos u organismos que causan una descamación constante sobre nuestra piel. El cuero cabelludo es un cuero que debería estar levemente hidratado, inclusive hasta un poco grasoso para proteger a la persona de alguna flora o, en este caso, hongos que lo vayan a atacar. Pero lo más importante de todo con respecto a los hongos es que el cuerpo tenga la capacidad de poder combatir estos hongos antes de que se vuelva un problema crónico de salud. Para esto, lo que yo le aconsejo es que usted coloque algo sobre la cabeza, algún té, alguna sustancia, algo que sea antifúngica, con el cual usted se pueda hacer un lavado diario para que esto pueda desaparecer. Y al mismo tiempo, por dentro, asegurarse que el sistema inmunológico esté fuerte y hacer esa limpieza interna también para que se pueda atacar de ambos frentes. En primer lugar, haga algún té, tal vez de orégano, lávese o colóquese un poco de aceite de coco. Todo eso puede ayudar a disminuir la carga de hongos que usted tiene porque son naturales antimicóticos que lo pueden ayudar. Si necesita algo natural que usted pueda utilizar todos los días cuando se lave la cabeza y por internamente también pueda combatir este problema de salud, busque el Stimofix shampoo, el Stimofix condicionador, el Candy Fence y el Coco Pure de Fineland en drlandivar.com. Número 2. Dermatitis seborreica o psoriasis. En algunas ocasiones se descama la piel y puede llegar incluso a picar sobre la cabeza. En este caso puede ser la famosa dermatitis o la famosa psoriasis, dos condiciones que tienen mucha relación con el sistema inmunológico interno que ataca la piel por una deficiencia muchas veces de nutrientes. En algunas ocasiones, consumir alimentos ricos en vitaminas y hacer con que el cuerpo pueda tener las herramientas para corregir el problema y calmar la inmunidad pueden mucho ayudar. En este caso lo que yo le sugiero es que usted elimine todos los alimentos que vayan a alterar su sistema inmunológico, que elimine todo lo que sea trigo, pastas, masas, tortas, galletas, todo lo que sea lácteos en cantidad, mucha grasa también lo puede causar. ¿Por qué? Porque simplemente hay un problema digestivo y de absorción intestinal. Con eso el sistema inmunológico no se alterará cuando hay inflamación, no atacará la piel para que usted se le forme la escarcha y usted también verá que poco a poco esa alergia, ese problema que usted tiene en la cabeza va a ir desapareciendo. Elimine estos alimentos y consuma suplementos que lo puedan ayudar. Suplementos como por ejemplo el Burbrain, el Curcube Health, el Codcaps y el Vital E de Fineland en finelandvitamins.com. Número 3. Puede ser una deficiencia de vitaminas. En algunas ocasiones el cuerpo puede funcionar siempre y cuando tenga las herramientas para poder hacerlo. Con la piel se trata mucho de vitaminas que la ayuden a regenerar, vitamina E, vitamina D, vitamina A, suplementos que verdaderamente puedan ser absorbidos, ya sea que usted tenga o no un problema intestinal o un problema de digestión, pero puedan llegar a la circulación y enteramente poder aliviar el problema de piel. Mucha gente piensa que se trata de colocarse una crema directamente sobre la cabeza, que con eso ya va a solucionar el problema. Pero a veces el problema y la situación viene de adentro, viene de un problema de absorción, un problema de nutrición, falta de vitaminas y de suplementos que cuando usted se lo da parece magia que desaparece por completo. Así que consuma algo completo que le pueda ayudar. Consúmase también nueces, frutas, verduras, antioxidantes que puedan verdaderamente alimentar el organismo. Y no se olvide que si usted no lo digiere bien, usted no lo va a poder aprovechar. Hay mucha gente que me dice, doctor, yo como sano, pero igual me enfermo. Y yo le digo, probablemente el cuerpo no lo está aprovechando, usted lo está desechando, se está yendo en el retrete, se está yendo en las heces y usted piensa que come orgánico, pero que en realidad no lo puede absorber. Si necesita suplementos de calidad que puedan tener enzimas digestivas, probióticos, vitaminas en general, para que pueda usted absorber estos nutrientes y llegar a la piel y poder verdaderamente ayudar, busque el D-Enzymes, el Probillion, Multivimin, Vital E y Ultra D2000 de Fineland en drlandivar.com. Número 4. La falta de higiene también puede afectar. En algunas ocasiones se trata ya un problema de higiene, la persona no se baña bien, no se limpia el organismo y la piel obviamente al no lavarse, al no limpiarse, acumula en esta escarchas o piel o residuos que después se ven en forma de caspa. En esta situación ya es muchas veces una falta de energizar el cuerpo para que éste pueda ir a bañarse todos los días, por así decir, tener las ganas de vivir, tener las ganas de mostrarse limpio, educado, arreglado, para que las personas puedan compartir bien con este individuo y sentirse bien al respecto. Tome un baño bueno todos los días, lávese la cabeza con algo que lo pueda ayudar y con algo que no lo pueda dañar. Si necesita suplementos de calidad para esta finalidad o un shampoo especial, busque el Stimofix de Fineland, el Stimocondicionador, el Rosmarin y el Burbrain de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide de la canala que se vive compartiéndolo con sus miedos para que se sienten a través de este tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su salud, búsquelos en drlandivar.com. Y aquí mismo, los ciertos otros videos con tema encontrarás información valiosa que puede ir a prioridad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.